Buenas, soy Namen Malka, estamos junto con Miss Alien, que misteriosamente no me carga su skin, así que la vemos como un tipo. Jugar a jugar a Gravian Skies. ¡Estoy un travesti! ¡Salude, salude! ¡Hola! Bueno, vamos a jugar a Gravian Skies, así como medio by default, así que vamos a llevarnos la Poción Cilia. Para llegar hasta nuestra isla. Ah, tendríamos que hacer primero la party. Vamos a hacer la party. Bueno, a Gravian Skies vamos a explicar qué es a Gravian Skies, porque uno de los detalles está en que estamos volviendo a jugar esto, después de haber jugado como cuatro horas, que por un error técnico no se grabó lo que yo hablaba, lo cual implica que vamos a explicar qué es. Gravian Skies es un skyblock map, es decir, es un mapa sin mundo, sin wargen, simplemente un lugar vacío, ¿sí? Como verán, estamos en esta isla, que conduce a todo un montón de otras islitas para jugar cada uno en su islita. Y hay un creeper, por el amor de G-Bus. No, 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 no. Ay, chao, 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 chao. Corre del creeper. Bueno, tomate la Poción. No, ¿con qué lo vas a montar? Tomate la Poción y andate. Mira, toma en la banco. No, 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 no podés matar al creeper. ¡A belmä! ¿Cuántos que sí? Sí, seguro lo vamos a matar. ¡No, no, no! Bueno, a gran día de Skys No estamos preocupando tanto por un creeper Sí, ahora tengo la encima Porque Está, es hardcore Uy, como si me fuese creeper Está que esté parido Está en hard el juego Y está en hardcore Me he venido con vos Correte, correte Casi, entonces Tenemos una cantidad de vida fija, bien Mataste al creeper y tenemos Dinamita, bueno Pólvora Lo que me da miedo es que nos va a dar hambre Sí Ya tengo dos cositos menos de hambre Tengo dos vidas en total Cuando la sume a Misal y vamos a hacer la party Vamos a poner FW Minicorp El FW es parte de nuestra comunidad Así que vamos a ponerlo así Y vamos a invitar a Misalia Nunca sé si estas cosas son importantes Pero ahí está y te mandé la invitación Ella tiene su propio librito Con todas las quests Y va en party with one member Ahí tenemos cuatro vidas Que es el total de vidas sumadas de los dos Y tiene una serie de quests Compartidas Compartidas Que vamos a ir cumpliendo a medida que vayamos avanzando Primero tenemos que llegar hasta nuestro Sucucho habitable Tengo 56 minutos De 56 segundos Llego? No, no voy a llegar No, tomate otra más Sí, hay que esperar Esperá que se Baja el efecto Si no No se stackean Ah, entonces no me lo tomo Ah, ya me fui Dale, ya veo que le estás yendo Me dejaron abandonada No hay otro creeper ¿Sí? Sí, lo veo en el En el En el mapa 20 segundos Perfecto Yo ya llegué Bueno, empezamos a grabar Y cuarenta Bueno, te espero Sí, esperame, esperame, esperame Vale, te espero Me quedo con la quitita Acuérdate, empezamos a grabar Y cuarenta Sigo tejiendo Ahí está La isla está derecho Como Está puesto para que no se vea muy lejos Cuando hace falta No se ve Ahí está nuestra isla Y ahí está Misalien Esta va a ser nuestra casa Hay ocho más Estéricamente O nueve más O un montón más Y vamos a vivir acá En total Tenemos Un bloque de dirt En realidad abajo hay un par más Sobre todo para aquellos que saben Cómo funciona la cosa Hay un pequeño cofre Con alguna cosilia Y Esto es todo lo que hay Con lo que vamos a poder empezar Eso es todo Voy a empezar a guardar los libros Los libros como me molestan Bochan el inventario Y la botella Vale Esto le voy a poner acá Bueno La primer quest Si vamos por acá Y hacemos click Y hacemos open Nos va a mostrar Using the book Si Lo que hay que hacer es Es una crafting task Y hay que craftear Una Oak Wood plank Si Vamos a Agarrar un sapling Y un poco de gold mill Y vamos a poner Vamos a mostrar el detallecito Si sacamos esto Abajo hay Un dirt chest Con siete Más de dirt Vamos a poner Nuestro árbol Y vamos a ponerle Pawn mill Tenemos otro árbol Sacar No saques las No saques el árbol En sí todavía Vamos a sacar el ¿Cómo es esto? No saques las dos de arriba Así sacamos las hojas Con un Cozo Para hacer cositas Si Con un crook Eso Con un crook Con un cozo Para hacer cositas Es re válido ¿Me pasas la manera? ¿Tacaste las ¿Tacaste las cosas de abajo? Si No estoy en el inventario Ah Bueno Primero vamos a hacer lo siguiente Ahí está la madera Como hoy craftee Los El oak El Wooden planks Me permite Claimar el reward A mi si alguien Le va a permitir Claimar las mismas rewards Va a tener el mismo pico Si Si todo es compartido Todas las quests Se Claimean juntos La siguiente Es una manual completion Que lo que hay que hacer Es Hacer un manual submit De una Sola Gold plank Y la consume Claim reward Entonces De las 8 Que teníamos Ahora tenemos 7 Y nos dio el QDS El QDS Que es el Quest delivery system Que es este bloque Que está aquí Sirve Para Entregar más quests Que tengan que hacer Por manual Submit Pero Hasta ahora Por lo que estuvimos jugando No se Hizo falta más Lo que dice Es que hay que usar Un hopper Para No hay un par Pero todas Con cosas chiquitas Ah Está bien Capaz para cuando son To the Horde Que tenés que Entregar una bola De cosas Probablemente Para For the Horde Sí Bueno Hay que poner un hopper Que es este hopper Que está aquí Ponerlo arriba Y poner Una Uden Plank Más Y ahí nos va a figurar La quest por completo Ah la cagué Me olvidé De hacer el select task Hay que hacer un select task Sí Y decirle Al Al QDS Que vamos a Submitir una quest Y ahora sí Ahora sí 100% Y nos va a dar Como reward Una vida Y Una reward bag Las reward bag Tienen Algún item random Pero esta cuesta Divide dos Tenés que entregar Igual primero el El hopper Exactamente Hay que entregar el hopper Por un manual submit Entonces sacamos el hopper Y volvemos a submitir El hopper Manual submit Y ahí nos habilita El clean reward Con la vida La agregamos Y nos da una vida Y yo voy a abrir Mi reward bag Y me va a dar Oh Semillas de brócoli De coles de bruselas De Zapallos Ok De bell pepper No sé qué corno será ¿De qué cosa? Bell Bell pepper Bell pepper Bell pepper Como corno Morrones Ah Morrones Radicheta Tomates Turnip 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 ¿Sabes de turnip? No Ok ¿Quieres que te diga? Sí, por favor Son los Los rojos Los morrones rojos No, no, no Los rojos que son como Que están en el piso Que son chiquititos Que son feos Que son como en picantones Sí, me gustan No son nabos No Esos Me gustan No, no son nabos Los nabos son todos blancos Entonces son Otros Bueno, no importa Esos Zucchinis T Y Bata Hueve Todo Y Lo cual es malo Porque me quedo allá en el inventario Bueno, vamos a craftear una crafting table Vale Le hago una crafting station Porque Es parte de la quest que viene Exacto Parte de la quest que viene Es hacer una crafting station Vamos a poner Una La crafting station Por acá Por cierto A mi medio Ocho Fish Jerky Bueno Comida siempre es bueno Y con la Madera que tenemos Vamos a hacer Crux Crux Es de Xnaylo Ahí te sacas tu crux Buenísimo Vamos a Cruquear Ahora Alguien va a empezar a pegarle A todo Y Lo que hace es darte De una chance Mejorar las chances De lo que da por default Las hojas ¿Sí? Entonces da más saplings Porque como no hay mucho saplings Y tener la posibilidad De que te dropeen Sí Los gusanos de seda Que los vamos a necesitar Para después Para poder hacer hilo Y algunas cosas más Yo voy a agarrar La otra Se comen Se comen Se comen Y lo voy a poner Acá al lado del agua Para ir haciendo Como un poco De clasterización Voy a sacar Este bloque Y este bloque Y voy a Ya tengo gusanito Si querés ¿Ya tenés gusanito? Mi inventario Funciona de vuelta ¿Te acordás que ayer No podía romper los bloques? Sí Bueno Ahora puedo romper los bloques Con la mano Esperemos que esta vez El micrófono funcione Sí El micrófono está funcionando Lo habíamos probado antes Y No voy a decir nada ¿Me das un Un sapling? ¿Gusanito? Sí ¿Más gusanito también? Eh Puedo empezar con el gusanito Pero primero que le voy a sacar Un poco de Lo que no me trajo Ah no Lo voy a poner con gusanito y todo Saco todo esto Porque molesta Sí Sácalo todo No sé Bueno Vamos a poner esto acá Vamos a darle un poco de bone meal Ahí está Y es un árbol Está medio normal La diferencia está Ahora tenemos Unas hojas infestadas Que son las que tienen El gusano de seda Estoy haciendo este con gusano de seda Ahora vamos a ver De Ir Reacomodando todo este espacio Para ir aprovechándolo Es decir Todo muy bonito la casa Pero Es poco práctica Eh Esto se va volviendo Cada vez más blanco Y a medida que se vuelve Absolutamente blanco Va a darnos Seda Eh Hilos Sueltos Con esos hilos Vamos a ir Eh Crafteando Más cosas Hagamos lo siguiente Bajemos todo esto Un nivel Esto Sí Donde está Ah Esto Exacto Es decir Saquemos La fence Esta fea Y bajémosle un nivel Eso nos va a dar material Como para poner los costados Y hacer esta misma plataforma Un toque más grande O al menos tapar el agujero Que siempre es preocupante Y aparte de intentar Mostrar el agujero Uy Bueno Yo ya estoy Con problemas Porque ya estoy A la mitad de comida Yo tengo Dos manzanitas Y Fish Shirt La compone Igual La próxima quest Nos da Diez manzanas Gracias Que En realidad Ya la podríamos cumplir Para Hay que hacer Yo voy a hacer lo mismo Pero desde el otro lado Hay que craftear Las Las cosas ¿Qué cosas? Las mesas Y la El chest Ah, ok Dejo acá dos Cositos Para que después Podamos Subir Que ser de escalera Dale ¿Eso sería el medio? No Esto sería el medio No 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 Esa que se arregla Acá Bien Ah, viene ahí No se molesta Bueno Mi teléfono vibra No se notó Eh Es que Hay muchas cosas A ver En mi escritorio Entonces Vibra sobre las cosas Desembargo Bueno La idea es que estamos Haciendo esto Para poder hacer Un poco más de espacio Productivo Sobre todo esto Y que sea Y que sea Relativamente seguro Yo quiero sacar Estos Half Me molestan Bocha ¿Cuál es? Esos que están acá ¿Los del borde? Sí Entonces puedo mantener Seguir el borde Al nivel Al nivel Al nivel Al nivel que va Entonces puedo poner esto Ahí Bajo la 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 tierra A un nivel Sí Pero ponerla más allá Bueno Por allá Y ponerla Más al costado ¿Dónde? Más afuera Así hay más espacio Para plantar otro árbol Es importante No se cayó Pareció Pero no Es importante Tener en cuenta Que Por ahí Se forman agujeros Hay que tener mucho cuidado Cuando sacan las cosas Porque Hay cosas que están puestas Las Half Slabs Y todo eso O los Microblocks No están puestas Están puestas De manera rara Entonces por ahí Sacas y se te forma Un aukerito Sí Porque son Quizás En vez de hacer algún Half Slab Es Algo más chico Sí Perfecto Bueno Acá te pongo la Tierra Igual habría que Voy a agarrar El crafteare Todo allá Así Para medirlo Cinco bloques Cinco bloques Lo que voy a hacer Es tratar También de Emparejar No, 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 no No me cierres Pero estaba haciendo Mala onda Pero para que Evitar caernos Mientras cosechamos Sí, pero yo acá tenía Uno marrón Y quería seguir con el color Pero bueno Ya está Este árbol Ya está casi Cosechable Así que voy a darle De acrucasos Todos estos blancos Son los que están Cosechables Pero de todas maneras Lo que intentamos Es los gusanos De seda Que nos llevás Más cantidad De helios Para poder cocinarlos Y comer gusanos De seda Amplío la Plataforma Directamente O cierro el agujero Primero cerro el agujero Y después ampliamos La plataforma Así como está Seguilo Voy a poner Para que quede Como lo más Sí, sí, en este nivel Y que quede Como una tipo pared No, no, no Intentá cerrar el agujero Igual Quiero picar Lo menos posible Ahora porque Da hambre Yo tengo comida Así que no me importa No ¿Qué se puede hacer Con esto? ¿Con qué? No No estoy viendo Qué Qué se puede hacer Con la comida Que tenía Que las cosas Que me dio Bueno Voy a hacer Humiliar este árbol Y cosecharlo Ah, con el croco La idea es que también Necesitamos Uplines Para poder hacer Más tierra Para poder hacer La granja Por ejemplo Y además Necesitamos tierra Para poder hacer Piedra Para poder hacer Materiales Y necesitamos Tierra Para poder hacer Tierra Lo cual se vuelve Como bastante Cívico, molesto Y aburrido Vamos a sacar Un poco de tierra De acá ¿Cómo se nos falta El esclavo Que consiga madera? Sí, para aclarar Que teníamos Teníamos un esclavo Cuando empezamos Pero bueno No es ahora Igual se supone Que más tarde Va a volver Calculamos Calculamos Quizás descubra Que lo llamamos 1504 veces Al teléfono Y Spawnee Y se dijeron Aparecer Sí, todo Puedes usar Ese fue Ese fue Tu teléfono ¿Qué hizo? ¿Qué cosa? Vibró Ni me enteré Chicos ocupados La cuestión que tenemos que hacer Implica craftear Todas estas Toolstations Y mesas de crafteo De Tinker Construct Y Este barril De XNylo Vamos a hacer Primero Palitos Damos Más de estos Palitos Ahí está Hacemos Dos de estos Uno va sobre esto Otro va sobre ¿Qué pasó? Qué colgada ¿Qué pasó? Me parece Iba a sacar todo esto de acá Pero No sé ¿Qué pasó? Todo este borde ¿Cuál es el lugar? ¿Para qué estoy viendo el lugar? O dejó el espacio Para hacer el Cobblestone No, no, no Yo hice La vez pasada Porque me pareció Que era un espacio Que teníamos al pedo Pero Con este espacio Podemos plantear Si querés sacar Esa pared Si, sacá Esta pared Déjala de afuera Para poder hacer Plantar por lo menos Claro, eso pensabas En sacar esta de adentro Cuatro o cinco árboles Si podemos A A velocizar las cosas ¿A velocizar? Sí A velocitar las cosas Si te parece que no es una palabra Estás en todo En todo lo correcto Me parece que no es una palabra Apurar A los tumos ceradas A velocitar A velocitar Tengo dos de comida Plantar bolitos Ajajá Y abajo de agujero Yo creo que me iba a morir No No Te mueras Está prohibido morirse ¿No? Sí Aparte es re mala onda Morirse en el primer capítulo Se me rompió el pico ¿De qué es este? Ah, este es maderita Este es maderita Es re Decirte las cosas Espera Vamos a hacerle los Estos calones Hace lo siguiente Pará Yo tengo un sapling Sí, tengo un sapling Sigamos plantando los árboles Porque Necesitamos Que los árboles Se crezcan Sí Necesito uno de estos Con uno de estos Me da la partida Hola Eso Por cuatro Y ahora necesito Un sapling de madera Y necesito Otro más de estos Para Poder hacer así Perfecto Perfecto ¿Tenés algo de maderita Que te sobre? Sí, lo estaba poniendo En el cofre Esta maderita que me sobre Está en el cofre Y te pongo Las cosas Yo voy a poner Esto a juntar Agua Urgente ¿Qué cosa? Ah, sí No nos llovió Durante muchos días Y eso implicó Que no podíamos Hacer cosas con agua Bueno, ahí está La cueva es completa Y nos va a dar Diez corazones Ahí está Voy a elegir la pan Of destiny Y voy a sacar Voy a agarrar las apples Y me las voy a comer Todas Haltas batallas Oh, maldición Yo me agarro Lacks of despair Claro Que me da Y la reward bag Me va a dar Algo bueno Oh, sí Es una básica Y me dio Morbidecor ¿Te dio qué? ¿Qué te dio? A ver Morbidecor Ahora te digo Todo lo que me dio Ahora te leo Me dio ¿Qué te dio vos? Una Una armadura De diamante De caballo Con Yarnes 5 Qué linda Re Hiper Útil Sí Sobre todo en este mapa No, no, no Pero después la macerazo Son como una hocha de diamantes Creo A mí me dio Dieciséis Large Blackstone Brick Dieciséis Large Lapis Brick Dieciséis Large Obsidian Brick Dieciséis Large Glowstone Brick Dieciséis Small Blackstone Brick Obsidian Brick Lapis Brick Y Glowstone Brick O sea Me dio muchos Bloquecitos Materiales Para que yo Me dio mucho La atención El Lapis Brick ¿Por qué no aparece El Brick? Ahí está el Lapis Ah, porque es con S No con Z El Lapis Brick C Con U Con C Con U U Con U No, y no sirve para nada No sirve para nada Eh, si está viendo Si no se podía Macerar Procesar Por sacar Macerar Pero no Uy Bueno, pero sirve para construir ¿Qué? Arbolito Fuck Mirá Este medio Re lindo Sí, son re bonitos Mujajaja Ahora corro No corras No corro Asimulo que corro Ya tengo suficientes problemas de comida Como para estar corriendo Además Bueno, yo voy a Opa ¿Qué más se puede craftear? ¿Qué cuestear? Bueno, después para guardar El corazón ¿Cómo se puede guardar el corazón? Ah Sí, no lo voy a guardar ahora Uy Está corriendo No corras A ver Necesitamos Hacer esto Y hacer esto Y no me alcanza No me alcanza Nada No me alcanza No me alcanza nada Para una parte ya me alcanza Yo tengo el tamiz Tamiz loco este Vamos a poner esto en su lugar Vamos a poner acá Nos va a permitir agarrar la tierra Y transformarla en otra cosa Pero yo quiero poner más árboles Necesitamos un Esclavo A ver Voy a intentar llamarlo igual Este tipo llama en vivo A ver Necesitamos el mismo Porque lo estás grabando Bueno, pero Llamando a un personal No No ¿Y si me lo pones? Obvio, lo voy a poner en speaker Si estábamos Ups Ups ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Estabas Pasando el número? Para, mirá ¿Sabes cómo solucionamos ese lado? ¿Qué lado? ¿Este de acá o el de allá? Sí, el que es peligroso Yo pensaba cerrarlo, eh Yo pensaba ponerle fenses Mirá Pero fenses salemos de dos colores ¿Tenés mucho para quejarte De colores y cosas así? Sí Sí ¿No te parece que es como Medio complicado Teniendo en cuenta que Ah, ya Bueno, pero podemos intentarlo un poco No Yo tengo más de ese color Tengo más de ese color Que te quedaste, sí Sí, tengo No me quedan muchos tampoco Pero era la esquina que Bueno, es Estaba medio complicado No tengo dos más Ahí está, córrate, córrate, córrate ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Y me agarran hasta acá arriba Bueno, está bien No me convence mucho Es para Práctico En este momento Hay que ser práctico Por eso te lo acepto Porque es práctico Poner otro árbol acá Cuidado con el agujero en el piso Agujero Ah Ahí Ahí está Vamos a poner otro árbol Como por acá No, ese me cayó el bloque Sinceramente me siento indignado ¿Qué pasa? Porque tipo A Dylworth le fue súper fácil ¿Por qué se cayó el bloque? No, porque a Dylworth se le fue súper fácil Hacer qué? Todo El chon Arrancó Y bueno, pero Tercer reward Que abre Le da Una bocha de hierro Una bocha de hierro Y de todos los materiales ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo había dejado todas mis cosas allá en un chest Las tengo todas encima de vuelta Ah, mirá ¿Lagazo? Terrible Pero no sé por qué vuelvo a tener las cosas encima Si, o sea, todo lo que hice en el medio Para, 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 para Sí, todo lo que hice en el medio está ¿Se te estupearon? No, no Ojalá Y bueno, me voy a tener que poner a Trabajar de esclava Sí, yo estoy haciendo exactamente lo mismo Pero no tengo hecha Así que me voy a craftear un hecha Dale Craftete varios hooks Ya que estás, dale Dale Y me traes un par Vos que tenés hacha Sacale el El coso a eso Yo voy a poner otro sapling acá Dale Y voy a hacer que este árbol Vuelva a darme hilos Porque no me alcanzan para cumplir la cuesta Ahí está Bueno, dijimos que Ahora hay que escribir que me pedí en la quest Que ahora no me acuerdo Un martillo, un martillo es fácil La mesa me complica Vamos a hacer crux Ok, te dejo en el chest Tres crux Así de one Bueno Y en el próximo La próxima madera que pueda juntar Me voy a hacer el hacha Esto que está acá Bueno Un gusano de seda Bueno Ahí está Bueno, yo no le podía responder Porque Por el stream Bueno, ahí están empezando a aparecer En pantalla Las ventanitas Sí No No dije nada Para él, ahora que entra después ¿Puede climear todas las rewards Que nosotros ya climeamos? Creo No sé Ahora vamos a ver Pasarle el IP Buena pregunta, ¿no? Sí Y ahora vemos cómo lo subamos a la A la call ¿Por qué hice esto? La recagué Pero vos tenés el IP Yo la pasaste Ah, la pasé por el genérico Así que sí General Ahí mira, hay intro Sí, tenemos un problema De que el esclavo No tenía micrófono ¿No? No Qué mal Uy, yo estoy haciendo Bueno, jugate y compre Regalar un micrófono A tu esclavo Bueno Voy a Voy a hacer lo siguiente Hagamos lo siguiente Ahora que entra este chango Cerremos acá Que tenemos ya Veinticinco minutos Media hora de episodio Y arrancamos otro ¿Dale? Bueno Sin name en Malcap Despidiéndome por un rato Salude Adiós Listo Nos vemos más tarde Adiós